Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Urdiales y voy a estar hablando con ustedes durante 5 minutos y medio. ¿Cuál ha sido tu camino en el mundo de la música? Pues empecé a los 6 años, aproximadamente 6-7 años, pero después me di cuenta que como era lo que me quería dedicar era mi pasión real a la música, entonces pues empecé a tomar clases de canto, fue un casting a un reality y pues afortunadamente me quedé, que se llama la Academia Kids. Después llegó la oportunidad de incorporarme a un team que fue Dos Ogas Team y la verdad es que estuvo muy cool, me ayudó muchísimo a subir mis números. Así fue como poco a poco pues me di a conocer haciendo covers y el día de hoy pues ya tengo mi segundo sencillo. ¿Para ti cómo ha sido posicionarte a esta edad? Son muchas personas las que se dedican a esto, entonces tienes que sacar algo innovador que llame la atención de los demás. Si no también por la parte de la familia, o sea mis papás siempre me han apoyado mi hermana también. O sea las cosas no llueven y no caen en la mano, sino más bien es tú trabajar y conseguirlas. ¿Por qué dejaste pasar tanto tiempo del primer sencillo al segundo? Lo que pasó es que quiero, lo hice yo por mi cuenta, o sea literalmente con mis propios ingresos y todo. Y la verdad es que me gustó mucho la experiencia de poder hacer mi primer sencillo. Y me quise esperar un poco más para conseguir y poder hacer, como ver una evolución de quiero a no haces bien. No haces bien pues ya tiene mucha mejor calidad en general. Habla de una relación de mucho tiempo, que cuando rompes pues obviamente tienes el sentimiento de querer regresar con esa persona. Pero sabes que si regresas no va a ser lo mismo y a lo mejor puede ser una relación tóxica que le pueda hacer daño a los dos. Por eso habla de no haces bien. Es una historia para que la gente que la escucha se sienta identificada con esa historia. Y pues es una historia mía también. Oye, ¿y tú qué tanto te involucras en el proceso creativo de las canciones? Bueno, la de no haces bien. Yo me junté con Andy Clay y él me mandó la canción con otra letra totalmente diferente. Yo la cambié y le puse algunos cachos de la canción yo por mi parte, o sea como mis ideas. ¿Qué más vamos a ver de ti este año? ¿Podemos esperar un disco? ¿Podemos esperar otros cuantos sencillos? ¿Cuáles son tus planos? Pues este año yo creo que estoy 100% enfocado en la música. Vienen muchísimas sorpresas. Ya no va a haber tanta espera entre un sencillo y otro, ya va a ser muchísimo menos. Probablemente a final de año ya venga como un conjunto de muchas canciones. ¿Qué tan importante para ti es como seguir creando contenido como blogs y ese tipo de cosas? Voy a seguir haciendo videos. No normalmente como retos y tags y todo ese tipo de cosas, pero sí voy a hacer blogs. Por ejemplo, ahorita que me voy de gira voy a hacer blogs de eso. Voy a hacer el behind the scenes de la canción. Entonces, como ese estilo, ese tipo de videos es lo que voy a hacer. Las fans son los que mandan, son los que dicen lo que se tiene que hacer. Entonces, pues voy a hacer lo que me pidan y también obviamente sin dejar lo que me gusta realmente, ¿no? ¿Me podrías dar un ejemplo de alguna experiencia en la que dijiste, wow, de verdad estoy haciendo un cambio? Trabajé con fundaciones, por ejemplo, Doctor Sonrisa. Hice que ayudaran a donar también para otra chava que tenía problemas en la respiración. Eso la verdad es que está súper mega cool porque pues muchas personas dan mis stories. Entonces, eso ayuda a que si pongo el swipe up con un simple swipe up pueden ayudar a donar unos cinco pesos, lo que sea, a personas que realmente lo necesitan. Entonces, yo creo que eso sería un ejemplo. Cuéntame sobre la gira que vas a hacer en la República Mexicana. Pues es una gira que antes era como solamente se va a hacer los ideales, pero ahora no haces bien por el sencillo. Y voy a estar en 13 ciudades, empezando del 17 de mayo al 15 de junio. Empezamos con León y acabamos con Ciudad de México. Vamos a, voy a cantar mis dos sencillos, Quiero y nos es bien. Y pues como todo el año voy a estar sacando muchos sencillos y featuring que son sorpresa. Pues probablemente a la mitad de la gira haya nuevas canciones o cosas así. Entonces, va a ser bastante cool. ¿Cómo quién te gustaría ser? Bruno Mars me gusta mucho. Me gusta mucho Shawn Mendes, Ariana Grande y Beyoncé. Y hablando de Latinoamérica, yo creo que sería Rake y Jessie J. Y Sebastian Yatra también. Bueno amigos, pues ahora voy a responder sus preguntas. Tengo la opción de no responder y si no respondo pues me tocan toques. Así que vamos a ver qué tal me va y pues empezamos. La primera pregunta es ¿Quién es novia? Y mi respuesta es sí y es Beyoncé. Ay, si no se queda, no tengo novia. ¿Qué youtuber es mi crush? Y pues yo creo que Yuya, yo creo que ella sería mi crush. ¿Con quién de las sagas me sigo llevando? Y pues la verdad es que con todos me llevo súper bien. Principalmente yo creo que con Agustina, Nicole, Christian, Gilbert, Sara. Y pues sí, yo creo que con ellos son los que mejor me llevo, se puede decir. Me están preguntando si alguna vez anduve con Sara y no la voy a responder. Voy a ganar de esto y me voy a hacer. No, no, no. Se siente. Ay, no, no. Se quito, se me desbloblo en las manos. ¿Cómo se llama mi última novia y dónde la conocí? Y también me voy a poner esto porque no quiero responder eso tampoco. Así que lo voy a hacer otra vez. No siente nada. Ay. La última pregunta que me hicieron es que ¿Quién es la chica que sale en el video de No haces bien con el pelo chino? Y pues no la voy a responder porque quiero que vean el behind the scenes. Ahí sale quién es. Pero voy a esperarme a que lo vean el behind the scenes para que sepan quién es. Entonces, ¿Otra vez toques? Sí. ¿Sí? Ay. Ay. Ay, Dios, perdón, ya. Ya, ya no, ya. Bueno, amigos, esperemos que les haya gustado mucho este video. Gracias por verlo. Aquí están mis redes sociales. Espero me sigan y escuchen. No haces bien. Y pues nada, los quiero mucho y gracias por el apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias!